Como dirigente, un líder, un hombre inteligente, profesional, trabajador y que también es cuadro distinguido de nuestra organización política y que ahora se hará cargo de los destinos del movimiento territorial en este municipio. Y me refiero a mi amigo y compañero, Vista, doctor Miguel Octavio Sánchez Hernández. ¿La revolución y el partido se los demande o se los reconozcan? Si así lo hicieran, que el municipio de Ayala se los premie y si no, que se los demande. Trabajamos y luchamos para que nuestro partido siguiera adelante. Tenemos representación, no perdimos del todo. Tenemos representación con Lulú, tenemos representación con Toni y que dignamente, seguramente estarán haciendo lo propio para que, para defender lo que a los ciudadanos ayalenses sea lo más correcto. Pero recordemos que a pesar de no ser gobierno, nosotros también tenemos que ser la fuerza más importante que la sociedad tiene. La fuerza de unos y de otros. Yo me gustaría mucho que a partir de este nombramiento que tengo, me acompañaran y pudiéramos juntos hacer lo que nosotros decíamos tanto, que nuestras familias, que nuestros hijos pudieran llegar a tener una mejor vida, una mejor forma de vivir y desarrollarse. Porque no podemos negar la pobreza que hay en nuestros pueblos. No podemos negar las dificultades que tenemos por el desarrollo de nuestras comunidades, que vemos como otros pueblos van desarrollándose otros municipios y el de nosotros se va quedando cada vez más atrás. Yo los invito a que nos unifiquemos, a que nos unifiquemos como PRIistas y demostremos a la sociedad que podemos estar juntos, pero también entregando resultados. Porque los líderes, como son cada uno de ustedes, si no tienen un sustento, si no tienen un resultado para aquellos que los respaldan, ese liderazgo se va a ir cayendo día con día como ha venido siendo. No podemos a lo mejor tener la respuesta en el gobierno municipal que quisiéramos. No podemos tener quizás la respuesta en el gobierno estatal que también nosotros deseáramos para bien de nuestras familias y de nuestros hijos. Pero tenemos la fuerza más importante, la fuerza del conocimiento desde niños que tenemos como familias. Afortunadamente nuestros pueblos todavía no han crecido tanto como para que nos desconozcamos. Todavía podemos ver en nuestras caras y en las de nuestros hijos de dónde vienen, de qué raíz vienen. Es por eso que invito a todos ustedes para que en sus comunidades nos unifiquemos para poder lograr el beneficio que todos estamos deseando. Porque debemos recordar que las sociedades que más avanzan son las sociedades que mejor se organizan. La propuesta que yo vengo a darles y que dentro de poco van a tener los resultados y la actividad en cada una de sus comunidades es que podamos hacer que se unifiquen los intereses de las familias y de los que nosotros queremos, las necesidades que tenemos como familia con las necesidades de otras personas. Tenemos empresarios, tenemos pequeños empresarios, tenemos pequeños comerciantes que seguramente les van a entender el beneficio que tendrían si nosotros viéramos que en sus negocios podemos ir a platicar con ellos y sobre todo consumirles sus productos. He platicado con pequeños empresarios que están de acuerdo en darnos un porcentaje de beneficio, un porcentaje de descuento para que en las papelerías, para que en las paleterías, para que en las clínicas, para que en las casas de fertilizantes pudiéramos tener un pequeño porcentaje de descuento que haga que a ellos les convienga que vayamos todos a comprarles y que a nosotros les convenga porque nos van a dar más baraté. La fuerza ciudadana, la fuerza del movimiento territorial, la fuerza del partido que está esperando a Ayala. ¡Viva Ayala! ¡Viva Ayala! ¡Viva Ayala! A la 400 a seconds ¡Viva Ayala! ¡Viva Ayala! ¡Viva Ayala! ¡Viva Ayala!